Tu corazón, tu ronca... Inconfundible la voz de Cristian, cante lo que cante. Así cante en japonés es Cristian Caribe. ¿Cómo andás? Buenas tardes, ¿cómo andan? Muy bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación. En un muy buen momento, ¿no? Hace mucho tiempo en realidad en un muy buen momento. Estamos transcurriendo un momento. Luego de mucho trabajo, de un montón de años, de trabajar y de remar y remar y remar, como dice Drexler, sí, se viene dando por suerte que nos viene yendo bien. En este caso en particular, tango y rock and roll, es como que se está dando una segunda oportunidad, podemos decir. Sí, está bueno, es algo nuevo para mí. Ahora ya lo venimos haciendo hace dos años y medio, un poquito más, pero es algo nuevo cantar tango para mí, ¿no? Yo nunca me había imaginado cantar tango, por ejemplo. Sin embargo, eras escucha de tango. Claro, me agarró después de los 30, por ahí me agarró. Yo a veces cuento que cuando yo era más chico, le preguntaba a mi padre qué es eso que escuchaba que no me gustaba, y él me decía tango. Y dice, te voy a contar, yo le decía lo mismo a un tío mío cuando yo tenía tu edad. Yo tenía 15, 16, y a un tío que tenía 30 le decía, ¿qué es eso que escuchaba? Y me dijo tango. El tango dice, te va a esperar, pero después te agarra. Y no te deja más. Y no te suelta. Y me pasó lo mismo. No sé si les pasa a todos y ya entramos en el juego. Tincho, vos también. A mí lo que me pasa con el tango, obviamente me hace acordar a mi viejo, que ya no está, pero igual a mí el tango me produce como ganas de llorar. A mí escuchar tango me lleva a un lugar de nostalgia, de abuelos, de padres, bueno, si ya no está, obviamente. Pero hay algo del tango que me encanta escucharlo, pero a su vez es como un masoquismo, porque me da ganas siempre de llorar. No sé si son las letras, no sé si es el tipo de música. Es una manera de desahogarse. Bueno, las letras tienen mucho que ver, ¿no? El tango y sus letras te llevan directo al lugar y a momentos, a sensaciones, a fotos, porque te pintan cosas impresionantes. Cuadros, ¿no? Impresionantes. Momentos de la vida. Es una música muy melancólica. Es sentimiento puro el tango, ¿no? Es sentimiento. Y yo creo que conecté de una con el tango, porque a mí me gusta, yo soy, me considero bluesero, ¿viste? Me gusta el blues, ¿sí? Lo que más me gusta cantar, poner y tocar. Cantar me gustan muchas cosas, pero tocar es el blues. Es donde yo encontré el canal de comunicación total, así mío, con la música. Y el blues, bueno, quiere decir tristeza, ¿viste? Y tiene mucho de eso. Y creo que por ahí fue la conexión con el tango. El tango tiene melancolía, tristeza, unas cosas ahí que están buenas. ¿Cómo se fusiona el tango con el rock and roll? Bueno, este espectáculo que estamos haciendo no es que van a ir al Sodri y van a ver a Cobelli tocando, no sé, una canción de rock de Wittles y de la tripa de Nelson, sino que es un espectáculo de tango, pero que, bueno, cuando al sello se le ocurrió a Montevideo Music Group, se le ocurrió fusionar a Cobelli, una institución de la guitarra uruguaya, un maestro, con dos rockeros, hacer a esos dos rockeros cantar tango o probar a ver qué pasaba cuando esos dos rockeros cantaran tango. Así fue que tuvimos un ensayo con Cobelli, con Poli, con Guzmán Mendaro, con Poli Rodríguez y con Daniel Pelufo, donde, bueno, nos juntamos los cinco y empezamos a decir, bueno, ¿qué tango te gusta a vos? Lo fácil de todo esto es que Cobelli vos le podés decir cualquier tango, en cualquier tono, en cualquier época y lo toca, o sea, es una maravilla. Toca cualquier cosa, cualquier... Y Guzmán Mendaro es como arreglista, digamos. Y Guzmán es otro que es igual, la rocola humana. Y el Poli es maravilloso también tocando. Entonces, ¿qué pasa? Yo no tengo voz grave, así, viste, de tanguero. Yo tengo voz más bien aguda. Y pero ronca, ¿no? Tenés ahí un registro medio extraño. Sí, es un registro extraño. Pero llegás a todo el lado, Cristian, ¿no? Pero... Llegás a todo el lado, pero llegás a cualquier... Parece que no hay el tipo de... Y bueno, y eso hizo que muchos tangos hubiera que subirlos de tono mucho, viste. Sin problema, así los subían al toque. Decían, bueno, ¿qué? A ver, subía acá, acá, acá. Íbamos armando hasta que se llegó a las tonalidades de los dos y fluyó, fluyó perfecto. Hicimos una primera cita rosa donde se agotaron las entradas y ahí teníamos toda la expectativa de qué iba a pasar, ¿no? Con la gente, si les iba a gustar o no esta mezcla de... Porque no es que nosotros nos transformamos ahora en cantantes de tango. No, por supuesto. Nosotros somos cantantes de rock. Obvio. Que interpretamos de nuestra mejor manera el tango, con todo el respeto que merece el tango, pero no van a escuchar a un Cristian Cari cantando como un tanguero. Por supuesto. Si no, que voy a cantar tango de mi manera. Es lo bueno. Claro. Y el loco con Gabriel. Lo mismo con Gabriel. Nosotros lo hacemos de la mejor manera que podemos y siempre con respeto, pero manteniendo la esencia de cada uno que esa era la idea. Igual te voy a decir algo, no hay que explicar tanto. Ustedes tienen el derecho como cantantes de cantar el género que se les cae. Claro, porque igual el uruguayo, viste, tipo, ¿qué vas a venir? Lo que dice Cristian es cierto. A veces encasillar un espectáculo es como que hace que el espectador tenga una expectativa y capaz que lo lindo es sorprender totalmente. Pero lo que dice Cristian es cierto, que también los tangueros de ley, esos del 2x4 y de Mundo Rivero, no piensen que... No, que nos van a ver cantando como... No, ni como Gardel. No, no, no. Exacto. Los que tocan la guitarra es Julio Covelli. Recordemos que Julio la mató como Guita Rosa. O sea, un tipo que no. Es una bestia. Julio es una inminencia y está haciendo eso que es tan bueno para la cultura de nuestro país y es que es traspasar toda la información que él tiene guitarrística, ¿no? Generosidad pura. Impresionante. O sea, le he enseñado a las nuevas generaciones, como un man, como Poli, también está Nico Ibarburi y un montón de músicos jóvenes más que han sabido agarrar toda esa información y transportar la guitarra, que es bien difícil, ¿eh? No es lo mismo tocar rock, ni tocar blues, ni tocar cualquier otro género que el tango. Me imagino. Así que como para tocar blues o rock tenés que aprender a hacerlo, no cualquiera puede hacerlo, bueno, tango tampoco. Es bien complicado. Y ustedes tienen, por ejemplo, con todos los tangos hermosos, que cada uno va como sus preferidos, ¿cómo arman un repertorio para un show donde en realidad capaz pasa que hay tangos que todos quieren cantar ese, ¿no? Hay como unos clásicos ahí que todos deben querer. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo lo dividen? Mirá, lo dividimos en el primer ensayo, que fue hace un tiempo ya, donde, bueno, por suerte, Gabriel iba eligiendo unos tangos y yo otros y en algún momento nos chocamos. O sea, fue increíble. Fluyó. Y por lo general a mí me venía más fácil cantar todo este tipo de tangos, más cantados, y él era más de la parte, ¿viste? Arrabalera. Arrabalera. De llevar más hablado el tango y cantado también, pero desde otro lugar, eso creo que también le suma mucho el espectáculo, que se escuchan bien versiones distintas de cantantes. Totalmente. Y se fijaban en las letras, porque, a ver, si alguno escucha algunas letras de tango, son una cachetada a la razón, al machismo, a todo. Violentas, claro. En eso tenían cuidado, porque hay algunos tangazos que los escuchás y dicen, no, esto no se puede cantar en esta época, porque te caen con una guillotina. No, no, no. ¿Se fijan en eso o no? No, no. El tango es tango. El tango, bueno, es el tango. Sí, es una época, corresponde un momento, corresponde a... Claro, al que lo hizo hace, yo qué sé, capaz que 80 años, 70 años, 60 años. No andan con esos cuidados. ¿Qué le vas a decir al tipo, no? Sí, bueno, pero es como el humor hoy también, digo, el humor, el humor, digamos, hoy cambió. Digamos, si vos ponés hoy en la televisión, ponés a Franchella, de hace 10 años atrás, podemos tener el mismo concepto de decir, bueno... Y o el medo, por Dios. Y hoy es algo que no se podría hacer. Y está bueno que no se puede hacer también, porque me parece que, por más que sea de obarte, o por más que haya sido un humor genial en su momento, o por más que haya sido un tango genial en su momento, me parece que el movimiento tan fuerte que se está viviendo a nivel mundial, está bueno que también, como ese paradigma, cambie para todo. Y ver cómo... Sí, está bien. Es muy difícil que cambie el tango, ¿no? No, pero no por candidato. De hecho, Cacho Castaña, digamos, en un montón de sus letras donde dice, si te veo con otro, te mato. Bueno, pero con todas las muertes que hay. Claro, no, fraco, no te mato nada. Y es una canción maravillosa que todo el mundo bailó. Matate vos, qué sé yo. Sí, sí, sí. Y claro. Hay que tener cuidado. Y es un artista increíble, Cacho, y a mí me encanta y lo disfruto y lo escucho y lo he usado en mis obras. Claro. Pero digo, esa letra, si te veo con otro, te mato. Sí, contra la cantidad de mujeres que hay. Y después me escapo. Y después me escapo. No, 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 claro, no. Pero la música tiene su contexto también, ¿no? Sí, todo. El humor también. Si pensáramos así, hay disco que no escucharías más. Insane. Y el humor también, digamos. Ahí va la libertad también de expresión. Claro. Claro. Y bueno, obviamente que hay tangos que dicen cosas que están bravas, así como hay de todos los géneros. Vos escuchás reggaetón. Exacto. No, no, no. El reggaetón bueno. El reggaetón es... Ahí lo que pasa es que no escucha nadie. ¿Quién te querés matar? Y bueno. Pues no, por eso no me refiero solo al tango. Me refiero que está bien que haya temas que ya no se escuchan más. Como el S de Cacho, me refiero que está bien que haya temas que no se escuchan más. Claro. Como ponés Franchella, me parece bárbaro que no se vea más un programa así en la televisión y determinadas cosas Hay tangos que son una poesía pura. No, no. El tango... Olvidate. Hablando del tango, ¿te gustan las mujeres que cantan tango? ¿Verdad? Me gustan. ¿Qué tipo de mujer que canta tango? No, no. La artista, ¿no? ¿Eh? La artista que canta tango. Sí, no, pero digo mujer porque está bien identificada. Recién ahora, Diego me dijo la onda Varela, dijo Diego recién. ¿Te gusta una Varela o una Francis Andréus o una Valeria Lima? Me gusta Francis Andréus, me gusta Varela también, sí, me gusta. Ese estilo de rabalera ¿te gusta más? Sí, también me gustan, sí, me gustan Mónica Navarro como canta tango, me gustan también. Y después está Malena Muyala y hay otro tipo de maleta. Me gusta Malena también, yo qué sé, me gustan un montón, lo que pasa es que yo no soy muy cerrado a que me guste uno solo. Sí, está bien. ¿Y sos cerrado de repente a otros géneros musicales? Por ejemplo, ahora es con tango pero quizás el día de mañana te voy a una propuesta de música tropical. Soy cerrado, sí. Es músico de verdad. ¿Volvo de estrellas no te ves ahí con el... No, más allá de que tengo una amistad y lo conozco a Gerardo. Tenemos una anécdota, no sé si hay tiempo o se la sé. Sí, sí, claro. Caímos en un programa de televisión, ¿no? Y yo no lo conocí a él y él no me conocía a mí y íbamos a hacerle como una sorpresa a Laura Canobra. Entonces llegamos y no sabíamos ni lo que íbamos a hacer y en un momento estábamos ahí esperando y me dice ¿y vos qué hacés? Y yo no, yo toco la guitarra y canto. ¿Y vos qué hacés? No, yo canto. ¿No lo conocías? No, no, no. Es un cantante popular de música tropical. Él, cantante, ¿no? Fue hace unos años, ¿no? A mí me sonaba conocido pero no lo sabía bien. ¿Este pelado quién? ¿Y será? Y entonces en un momento viene con dos máscaras del Hombre Araña y los miramos así y decimos al productor ¿qué es esto? Ah, ¿no les descontaron cómo es el programa? ¡Ay, no! No. No. Él tiene que cantar con la máscara porque la idea es que canten y que Laura le diga a Laura quién es quién. Ay, qué jodiendo. Le digo, no, no. Bueno, había una máscara negra y un azul. Yo agarré la negra ahí y bueno, tuvimos que cantar con una máscara del Hombre Araña. ¿Y qué cantas? A mí, no, aparte de eso, me tocó cantar un bolero. No sé tú. Con la máscara. No sé tú. No sé tú. Era un karaoke. Así nunca lo había cantado en mi vida. ¿Cómo esa producción? No te advirtió. ¿Qué programa era? Era... ¿Master Class? ¿Consentida? ¿Consentida? ¡Máscara Class! Tremendo. Y bueno, este... Lo cómico es que me conoció Laura. Claro. Bueno, a ver, que no te parezca increíble porque es imposible. Cantás a Rojo en Leche y yo digo... Y a Gerardo también. Tenés una voz súper. ¿Y a Gerardo no lo conoció? A Gerardo no lo conoció. ¿No lo conoció? O sea, no pudo decir nunca. No, mirá. Se quedó ahí como diciendo que en aquel momento. Yo estaba pensando... Yo le digo eso. No te puedo creer que la producción no te dijo y llegó y estaba hablando Diego de cómo pasó el fin de semana con su pareja. O sea, digo... Estas cosas pasan en los canales, Cristian. A veces por eso, viste, decís... Yo no voy tanto a los canales. No, hay que tener cuidado. Cristian, recién Cata decía que venís de un buen momento o de un momento largo bueno. Un artista así, un músico, ¿pasa muchos momentos malos para llegar a eso? Un montón. Un montón. Son malos, más o menos. No tan buenos, buenos, muy buenos. Sí, pasás por un montón de momentos. Yo qué sé yo, cuando arranqué a tocar, tenía 12 años. Arranqué tocando el piano. A los 13 me gustó la guitarra, me enamoré de la guitarra y empecé a tocar la guitarra y a los 14 ya estaba tocando en vivo. Y a los 15 quería que la gente cantara mis canciones y mi padre a los 15 o 16 me dijo ¡Shh! Pará, no te va a pasar eso. Y digo, ¿cómo no? No, no te va. Me dice, lo tuyo va a ser mucho más lento. Este, va a ser, dice, como le pasó a Ra, a Jaime Ross, que tuvieron mucho tiempo para llegar a un momento, pero después va a ser mucho más largo la parte buena, me dijo. pero ¿qué es ese nombre? Me enojé, me reconoce, me enojé. Qué lindo cuando te di. Porque capaz que otro padre te puede haber dicho, no, ni te sueñes una carrera de eso. Esto le pasa a los 10 que fueron bien, viste, como a los futbolistas. No te haces bueno, me entendía, por algún lugar de eso. Pero ya veía tu talento, sin duda. Y bueno, era ese, era mi padre. No, no, pero tu padre, pero no, me parece que... Y de encima, a los hijos hay que estimularlos también, ¿no? Obvio. Hacer lo que les gusta. No, a ver, tu padre te dijo, a propósito de lo que estás diciendo, de cantar tus canciones. Recién contabas, antes de venir al aire, que estaría bueno, que te emocionaste en el Cosquín Rock, que la gente canta las canciones y la triple en él. Eso vamos a decirlo también, ahora que estamos al aire. sí, porque, bueno, uno está, yo qué sé, estamos acostumbrados a ir a nuestros recitales y que la gente cante las canciones, viste, y cante mucho las canciones, pero no ir a un recital donde la gente va a ver a tantos artistas distintos y escuchar a todo el mundo ahí coreando las canciones es como, bueno, un poco, recibir ahí todo lo que uno va dando en tantos años de esfuerzo para llegar a la música y a vivir de la música por y para la música. Entudiar artículo. perdóname, ahí digamos que se cumplió el sueño. Claro. Cuando tenías 14 años y me decías, yo quiero que me cantes las canciones y por ahí... Sí, en muchos momentos se me viene cumpliendo distintos sueños, así que está bueno que, nada, yo qué sé, uno pelea por hacer cosas y yo soy de los que si me meto en algo, más como un tractor, sí, sí, sin frenos, o sea, no paro, así como en esto es lo que me meten, yo qué sé, no sé si saben, pero yo hace dos meses abrí una escuela de música. Ah, ¿viste? ¿Y dónde abriste? ¿Se te puede? Abrí, sí, con dos primos míos, no estaba en mis planes abrir una escuela de música. ¿Cómo llegaste a eso? Mirá, yo di clases 20 años de guitarra, ¿está? Di clases de guitarra y había logrado este año no dar más clases de guitarra. Estaba, viste, en una cosa maravillosa, le había llegado a una estabilidad, más o menos, de economía, si se podía vivir de la música. para poder no dar clases, no vivir solo de las clases de música. Y en ese momento me llamó, también estaba trabajando en un programa de televisión en Masterclass, donde, bueno, también me ayudaba a eso de la estabilidad y me llamó mi primo y me dice, quiero abrir una escuela de música y le dije, bárbaro, no, no, muchas gracias, Gaby, le digo, pero estoy re complicado, está, está, me llamó mientras estaba grabando el programa de televisión, me llamó de vuelta y me convenció. No lo puedo creer. Claro, porque, claro, yo no tenía que dar las clases, sino que tenía que estar y armar como un proyecto de escuela. Como Lía. Y bueno, armé un proyecto de escuela con mis primos que está increíble, se llama D3, Escuela de Música. Todo día 3, sí. Está a una cuadra del Punta Carretas. Ya, ¿dónde? De la tema de coordenadas. Yauri 456, esquina Joaquín Núñez. Y tus primos tienen que ver con la música o ellos armaron el negocio. Mirá, mi prima es profesora de canto hace como 10 años. y canta, es artista. Y mi primo es ingeniero, pero a su vez toca todos los instrumentos. Es una familia un poco musical, así. Pero él es el que vio el negocio, digamos. Dijo, bueno, para abrir una escuela necesito a Cristian, a Adriana, y a mí, porque los músicos no saben hacer números, yo sí. 100%, tiene toda la razón. Yo cuando era chica, me acuerdo, por lo menos, fui a dos colegios. En los dos colegios, en mi clase, no había muchos chicos que sepan tocar instrumentos. Y hoy en día veo los amigos de mi hijo que tienen virtuosismo y tocan. Hay un montón, sí, es verdad. Hasta los que no son virtuosos, pero por lo menos estudian música. ¿Por qué? Porque se juntan los amigos y pinta, no sé, una guitarriada. Y cantan y tocan la guitarra. Me parece tan sano. Es como una apertura al arte también en las escuelas. Un poco la idea cuando a mí, se me convenció, porque bueno, yo le dije, mirá, mi idea, si yo abro una escuela, mi idea es que la gente se arrime la música no va a ser un conservatorio donde la gente tenga medidas estrictas para estudiar esto y esto, así, así, así. No. Yo creo que la gente se arrime a la escuela, aprenda música, que quiera aprender en serio, que aprenda, pero que quiera ir a cantar, bueno. Que también pueda. Y enseñamos, mirá, enseñamos canto, bueno, coro, enseñamos, tenemos talleres para niños. ¿Edades de qué? De cuatro años en adelante hasta... ¿Cómo lo que pasa la gente en las redes? De tres, escuela de música. De tres, escuela de música. Sí, de tres primos sería de alguna manera. Claro, perfecto. Como algo de la sensibilidad, ¿no? Exacto, que la gente se pueda arrimar. Yo creo que la música es fundamental para la vida de las personas. Así como tomar agua, la música es igual. Total, Nani, y vos que viste, esto es una señal, Nani. Este es una alumna, ¿quién quiere cantar? No, yo quiero cantar. No, quería decir, esto es bien. Las mejores profesoras de canto. Ahí tiene Nani. Jorge Luis Borges, me cuento esto rápido, pero contaban que cuando estaba, cuando enseñaba en la universidad, profesor de literatura, de letra, todos lo criticaban porque rompía el programa y sacaba a sus alumnos, los hacía estirar en el bosque, en el bosque, en el parque, mirar al cielo, mirar los árboles y empezar a escribir. Entonces, todos le rompían, los profesores y los académicos, les decían, no, hay que enseñar literatura. Y él les hacía, me hizo acordar esto que contabas un poco de la sensibilidad. Conectate de otro lugar. Algo importante también, justo ahora, una amiga mía, que toda la vida quiso aprender guitarra, ahora a los 40 años, empezó a tomar clases. Y me decía, no sabés lo que es para mi cerebro, tener que de cero aprender algo nuevo. Es algo que hasta te simula muchísimo la inteligencia. Pues realmente, nosotros tenemos, ya te digo, tenemos un montón de alumnos, por suerte, hace dos meses que hablé. Más de cien alumnos, ya sí. ¿Cien alumnos? Más de cien alumnos, sí, estamos muy contentos. ¡Qué visión, primo! Es un cursar en cualquier momento. ¡Mandame al primo! El primo es el crack, el ingeniero. Me había dicho que no, mirá. Y bueno, yo en principio no iba a dar clases, pero doy unos, se llaman ensambles, le enseñamos a los alumnos de la escuela a tocar en conjunto, ¿viste? ¿Qué más? Vos tocas el piano, vos tocas la guitarra, el bajo, no sé, cantás, nos juntamos y yo como ya tengo la experiencia de haber hecho eso en los ensayos. Algo más divertido. Y después, mirá, tenemos algo que es muy interesante que es clases para niños con TEA, con autismo. Sí, por supuesto. Bueno, tenemos clases. Creo que somos una de las primeras, es lamentable, ¿no? Pero bueno, somos una de las primeras escuelas que tienen el trastorno al espectro autista. O sea, tenemos talleres para niños con TEA. Bueno, eso es muy bueno. Para los padres, con todas las movidas que hay, eso es increíble. Repetí la dirección, perdón. Es yauri456, si entran al Facebook mío, que es Cristian Cárez, que es mi nombre, ahí van a encontrar esta información. El Facebook es de tres escuelas de música, el Instagram es de tres también escuelas. La verdad, pero está bueno, está bueno. Es algo diferente que pensé que no iba a ser, pero estoy muy contento de cómo viene surgiendo todo. Qué más. Nos encantó saberlo. Nos despedimos si les parece bien, Dieguito, con el flyer, porque obviamente que nosotros nos divagamos si hubiésemos hablado desde que gateaba, ¿no? Pero bueno, Auditorio, Tango y Rock and Roll, es el 10 de octubre, o sea, dentro de dos días, el miércoles, 21 horas, su nuevo disco presentado, ahí vemos, qué equipete, Pelufo, Cobelli, Rodríguez y Mendaro. Y Mendaro, exacto. Gracias por visitarnos, Cristian. Muchas gracias a ustedes. Gracias. ¿Qué vas a elegir por ahí, un Tinchini? Lo eligió mi amigo Cristian Caniluz Lara, es una de las canciones que está en el disco, que ya pueden, aparte de comprar y tenerlo, pueden escuchar también por Spotify. Guzmán Mendaro hizo una versión milonga, es uno de los temas que hacemos de la triple, así como hacemos tema de los buitres, un tema de los buitres hacemos... Carretera Perdida Hacemos de los buitres y esta canción de la triple. Por eso nos vamos, ¿les parece? Vamos a la pausa, ya venimos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!